Estamos con la venerable Tensin Palmo y me da muchísimo gusto de nueva cuenta saludarte y preguntarte en términos generales por qué es importante estar cerca de las reliquias de Maitreya. El próximo Buda es Maitreya. Maitreya simboliza el amor. Y esperamos la utopía en este mundo en donde haya ecuanimidad, paz, amor, bienaventuranza, sabidría. De alguna manera esto le da un acento bien especial que se llame el turma y treya, ¿no? Así es, sí. De lo que sabes de las reliquias que están aquí, ¿cuáles para ti pueden ser las que tienen mayor valor espiritual? Todas tienen valor espiritual, son emanaciones de Buda Sakyamuni. Estas datan de más de 2.500 años. ¿Algunas de ellas 2.500 años? Así es, sí. Está específicamente la de Buda Sakyamuni. ¡Wow! Extraordinario. ¿Quiere decir que una parte de la expresión del Buda histórico es una de estas reliquias? Así es. El Buda histórico está con nosotros para darnos bendiciones. Y también esto habla de una continuidad de linaje y una transmisión que nos ha interrumpido en 2.500 años. Así es, ininterrumpida, más sin embargo, yo hablaría de tiempos sin principio. ¡Qué maravilla! Una cosa más, en cuanto al Budismo y Occidente, para ti, ¿cuál puede ser una de las mayores aportaciones que nos provee? Bueno, extender la sabiduría hacia el occidente es algo extraordinario, ya que nuestra cultura apenas la está desarrollando. Y con esto tenemos una gran bendición para obtener unas mentes claras y reconocer que somos la sabiduría, la sabiduría primordial y somos la gran perfección. ¡Qué maravilla! En estos tiempos de convulsiones, de violencia, la paz resulta ser como un ingrediente fundamental. ¿Cómo podemos empezar a trabajar el desarrollo de nuestra paz interior? Básicamente con los tres venenos mentales, que es la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Trabajar todo esto directamente? Sí, con la paz interna, directamente. Con paz interna podemos extender esta paz hacia todos los seres sintientes. Y una última cuestión venerable, dado que a veces no tenemos tal oportunidad de charlar, sobre los beneficios de la meditación. ¿Por qué es tan importante meditar? Porque se desarrolla una mente clara y que conoce. Al conocer dejamos de hacer acciones dañinas hacia nosotros mismos y hacia los demás. Maravilloso. ¿Alguna página o algún Facebook donde quisieras tú que las personas pudieran hacer contacto? ¿Y dónde te encuentras trabajando tus enseñanzas? Muy bien. Es el Centro Budista Kinkandro, se encuentra en Tlalpan Tepepan. Nuestro enlace es tensimpalmo, arroba hotmail.com y en Facebook tensimpalmo. Estamos para servirles absolutamente a todos en ecuanimidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora dame un abrazo.